El pasado fin de semana en Colombia se conmemoró el Día de las Madres. Este suele ser el día más violento del año. Sin embargo, en el municipio de Sonzón, según la Policía Nacional, transcurrió con total tranquilidad. Esta normalidad se debe, según las autoridades, a las condiciones de aislamiento en las cuales se encuentra el país y la decisión por parte del municipio de ser un fin de semana con ley seca. Efectivamente hubo varios llamados de la comunidad para denunciar el alto volumen de los vecinos que en este caso celebran como es conocido siempre cada año. Y pues la Policía Nacional lo que hizo fue disponer al cuadrante y otra patrulla de apoyo para atender los casos requeridos, realizar las visitas. En muchos casos, ¿qué pasa? La comunidad llama y cuando uno está llegando ya no hay ni ruido ni nada. Entonces, ahí no podemos como ingresar a una vivienda, sacarle o desconectarle la luz. Esas cosas no están permitidas, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos inicialmente es un llamado de atención si encontramos a las personas, digamos que cometiendo la actividad. Y ya posteriormente a la realización de un comparendo si ellas hacen caso omiso a nuestras recomendaciones. En términos generales, realizamos dos comparendos a personas que estaban vías embriagantes y tres comparendos porque estaban violando la medida del aislamiento. De la misma forma, el día domingo realizamos el cierre de un establecimiento porque estaban vendiendo licor. También se puede evidenciar una reducción de las riñas con relación a años anteriores, ya que las autoridades solo tienen registro de una riña. Llegaron al municipio dos personas de una vereda, producto de una riña, en medio de la ingesta de alcohol. Se atendieron en el hospital, esto fue a la madrugada del fin de semana y de una vez fueron dadas de alta. Esto fue una riña con machete. En el transcurso de esta semana se ha realizado una captura por el delito de suplantación a la investidura, que era una persona que se hizo pasar por un funcionario de la SIJIN y con un arma traumática amenazó a otra ciudadana, quien inmediatamente dio aviso a la Policía Nacional y nosotros realizamos la actividad pertinente para poder dar con la captura de este ciudadano. Este fue dejado en libertad después de tener su audiencia por parte de la Fiscalía. La comandante de policía de la estación Sonsón hace un llamado a los ciudadanos a acatar las medidas tomadas por las autoridades locales y evitar ser sancionados mediante comparendos.